hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo a recomendar una página que me encantó me sorprendió esta página nos promete poder aumentar el tamaño de nuestras imágenes y mejorarlas con inteligencia artificial y de las diferentes herramientas que yo he probado parece que ésta si utiliza inteligencia artificial para mejorar las imágenes o por lo menos tiene un algoritmo pues bastante bastante bueno ya que los resultados que me entregó la verdad es que me encantaron aquí tengo una imagen que vamos a utilizar ahorita de prueba para hacer las comparativas y bueno antes de pasar a que yo les enseñe la página en cuestión ya saben suscríbanse al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones ya tenemos el súper gracias por si gustan apoyarme de otra manera y bueno vamos a ello la página se llama snap edit si la conocían o no la conocían ya saben déjenmelo en los comentarios si conocen alguna herramienta mejor también déjenmelo ahí y bueno como todo este tipo de páginas de servicios pues manejan diferentes productos diferentes herramientas que bueno desde quitar el fondo quitar objetos restaurar fotos antiguas mejorar la iluminación los ajustes generales y ahí les dejo que ustedes ponen las diferentes herramientas yo me quiero centrar en la herramienta de mejorar que es la que a mí me encantó entonces bueno prueben las diferentes herramientas y me dejan en los comentarios también qué tal les parecieron comparada con alguna otra que ustedes ya hayan probado y bueno una vez que entramos aquí les voy a dejar en el enlace en la descripción del vídeo para que puedan entrar directamente bueno nos muestra lo clásico que que en otras páginas no el mensajito de mejorar imágenes gratis en línea eso sí el servicio es totalmente gratis pero al día nos deja subir me parece que tres o cuatro imágenes al día esto es bueno creo que es una una cantidad este pues aceptable tiene diferentes de bueno tiene un plan más bien tiene la versión gratuita que nos deja utilizar todas las herramientas hasta un cierto una cierta resolución en este caso la de mejorar fotos pues la verdad es que el tamaño es bastante bastante bueno 2400 x 2400 píxeles de máximo y bueno la mayoría se maneja en los 1920 y los 1280 y tenemos un plan pro que podemos pagar mensualmente y anualmente que bueno ahí sí nos deja subir imágenes ilimitadas y bueno hay las resoluciones me imagino que son un poco mayores por lo menos deberían de ser cuatro veces la esa se puede decir que es 2k y creo que en el pro nos deja subirlo hasta un 4k entonces bueno ahí dependiendo el plan que ustedes quieren pero bueno el plan gratuito para los que no necesitamos estar utilizando lo demasiado este servicio la verdad es que viene bastante bastante bien entonces bueno una vez que entramos aquí bueno tenemos la descripción ahí nos van indicando cómo funciona el servicio cómo funciona un poquito la aplicación pero bueno una vez que entramos aquí simplemente le damos aquí a subir imagen buscamos la imagen que queremos mejorar en este caso ya que ya tengo una preparada voy a dar a abrir aquí va a empezar a subir la imagen y bueno aquí nos muestra que le va a subir la resolución hasta un máximo de 2400 píxeles también dependiendo un poquito ahí esté el tamaño de nuestra imagen y la versión pro la versión de suscripción aquí un máximo de 5 mil 600 píxeles entonces bueno una vez que termina aquí nos deja ver un antes y después esto creo que está un poquito ahí medio medio chafa de que está muy pequeño y realmente no podemos apreciar muy 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 bien este pues el resultado no no podemos ver cómo 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 quedó la edición hasta que la descarguemos entonces creo que esto sí lo tendrían que mejorar un poquito ser un poco más grande hay que continuar editando podemos mandar esta imagen a una de las diferentes herramientas que también nos ofrecen por si ustedes quisieran quitarle el fondo quitar un objeto en cuestión bueno podemos seguir editando la imagen pero bueno en este caso yo simplemente a mí me interesa mejorarla entonces bueno una vez que ya la tenemos lista aquí también bueno aquí no se olviden que las imágenes las podemos descargar durante una hora podemos seguir entrando y descargar esa imagen por por cualquier cuestión que que no la tengamos en nuestro equipo bueno la podemos seguir descargando durante una hora después de esa hora se elimina el objeto yo yo supongo que después de la hora si nosotros ya hemos alcanzado el límite después de la hora podemos volver a subir imágenes porque bueno ayer me mostraba a mí que yo ya había alcanzado el límite que tenía que esperar un día para para volverlo a utilizar pero bueno esto yo lo utilicé ayer por la noche entonces todavía no se cumplen las 24 horas y ya puedo seguir utilizando el servicio entonces me imagino que después de una hora podemos seguir utilizando lo podemos volver a subir y por lo menos una imagen más entonces bueno ahí les dejo los que lo vayan a probar intensivamente que también me dejen en los comentarios si después de una hora después de haber alcanzado el límite pueden seguir utilizando la herramienta entonces bueno una vez que ya está lista le damos aquí descargar y simplemente esperamos a que se inicie la descarga le vamos a dar a guardar como voy a guardar en el escritorio le voy a poner aquí mejorada nada más ponganle un nombre para que la puedan identificar vamos a guardar ya podemos minimizar el navegador entonces bueno aquí tengo las dos imágenes aquí tengo la imagen original la imagen original ni siquiera es una imagen tan pequeña información del archivo es una imagen que tiene un tamaño de 1125 por 1106 píxeles con una profundidad de 24 bits pero me imagino que esta imagen era una imagen más pequeña que alguien simplemente ya sea en photoshop o en algún programa de edición la hizo más grande a su necesidad y por eso tenemos así esta calidad tan tan baja tan pixelada de hecho según se supone que tiene una una densidad de píxeles bastante alta 216 pero bueno como pueden ver pues la verdad es que esto no es así esta imagen yo la necesitaba para un este para un proyecto para una publicidad de unas canchas de padre entonces me encantó yo necesitaba esta imagen me enamoré de esta imagen no la puede conseguir con buena calidad entonces gracias a esta imagen pues puede dar con esta página probando hay diferentes herramientas bueno diferentes páginas pues llegué con esta y esta fue la que realmente me convence bueno aquí ustedes pueden ver que pues está no tiene mucha calidad la imagen entonces bueno la voy a poner aquí para ahorita compararla con la que acabamos de editar entonces bueno voy a abrir la mejorada y la voy a poner aquí a un costado pero bueno ya de entrada creo que podemos ver este pues la diferencia no creo que se ve a simple vista por ejemplo que le voy a hacer son a la niña rubia iba a ser su a la niña rubia la imagen editada como les comento tiene un poco ahí el toquecito de las clásicas imágenes que nosotros podemos generar con inteligencia artificial las que metemos un prom y nos crea una imagen entonces tiene como que ese ese toque pues si no sé cómo llamarlo pero bueno de imagen de inteligencia artificial entonces por esto creo que se utiliza realmente inteligencia artificial para editar las imágenes entonces bueno ahí lo dejo a su consideración si si tienen alguna otra herramienta que funcione mejor o si realmente esta es bastante bastante buena como pueden ver aquí la resolución pues es muy buena podemos hacer un zoom tremendo y se ve bien se ve bien la imagen obviamente a falta de calidad de la imagen original pues con la inteligencia artificial va generando va generando ciertos este ciertos detalles ciertos aspectos se puede ver un poco a lo mejor falso se puede ver bien ya dependiendo de la calidad de la imagen también original pero bueno la verdad es que a mí me encantó o sea no no hay comparación para utilizarla momentáneamente para yo lo que quería esta imagen está pero sobradísima entonces por ejemplo los detalles aquí de de la pala de de paddle la verdad es que es increíble como va generando ciertos detallitos ciertos brillos para que se vea bastante bien por ejemplo los detalles de los zapatos por ejemplo aquí sí falla un poquito pero también están bastante logrados ahí tiene como un como la un lavado como que quiso generar ahí un poco los detalles de los zapatos pero pero bueno ya son detalles que con la calidad que tiene pues la verdad es que se pasan por alto o sea por ejemplo aquí la pala aquí es aquí tiene como un también la imagen original se ve que si tiene como un degradado un difuminado en la pala que está bueno al frente entonces igual como que trató de hacer esas cuestiones entonces por eso les comento que me parece que esta herramienta si genera imágenes con inteligencia artificial y bueno pues básicamente esto sería todo espero que les haya gustado que los que no conocían esta herramienta bueno les sirva para los que ya la conocían déjenme en los comentarios si es la que utilizan si conocen alguna otra herramienta mejor alguna otra página que nos ofrezca resultados aún mejores ya saben déjenme en los comentarios para que así también la podamos utilizar bueno analizar aquí en el canal y bueno pues no me queda más que pedirles que se suscriban al canal denle un like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones tenemos el súper gracias por si gustan apoyarme de otra manera y así les pueda traer cada vez mejor contenido y bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo y bueno